Música Muy buenas a todos carpi y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso un nuevo vídeo para la sección original vs remake Donde vamos a hablar de las películas The Eye De la versión japonesa y su remake estenudiense Esta petición corre a cargo de Terror Boy Al que le dedico este vídeo y le mando un abrazo Así que sin más, comenzamos Música Veo cosas que no debería ver Tienes que creer Música Vamos a comenzar por la original japonesa Que por cierto tiene bastantes, bastantes secuelas Pero nos vamos a centrar en la original del año 2002 Dirigida por los hermanos Pan nos cuenta la historia de Man Una chica que es ciega desde los dos años Y que se somete a una operación de córnea para poder ver La operación sale más o menos bien ya que a partir de esta Empieza a tener visiones sobre entes paranormales Esta película tengo que decir que me pareció bastante dura en algunas escenas Hay una escena con uno de los personajes que es un niño Que la verdad es que es bastante dura Es uno de los personajes que es amigo de la chica Y me parece mucho mejor analizada Tanto en actuaciones como en efectos especiales y demás Es cierto que los efectos especiales algunos cantan Pero para la época están bastante bien Me refiero a uno que es el de una chica que se ve con una lengua de perro O algo así que está moviéndose Ese efecto especial es bastante raro Y queda bastante extraño viéndolo Pero en general el resto de efectos que tiene la película están bastante bien La ambientación que consiguen los hermanos Pan es muy buena Y realmente logra traernos escenas de tensión Que están muy bien recreadas La historia es bastante simple, la he resumido bien antes Así que no hay mucho más que decir sobre la historia Simplemente creo que está muy bien llevada Y como digo me parece una película algo dura en algunas escenas Es una película de Hong Kong Y creo que el cine oriental es el único que sabe recrear Fielmente este tipo de esencia terrorífica Que vemos en muchas de sus películas Hay una escena, concretamente la escena del ascensor Que te mantiene en bastante tensión Por ver que ocurrirá Creo que, en fin, como digo Son películas que están muy bien recreadas Que saben manejar muy bien la tensión Y en este caso la película original creo que es todo un acierto en ese sentido Luego tenemos el remake Que está protagonizada por Jessica Alba Y que ni siquiera ella luciendo palmito O intentando lucir palmito Hace que la cosa se venga arriba Y creo que me entendéis con esta frase De hecho Jessica Alba fue nominada a los premios RACY Por esta película en el 2008 Pero no lo ganó La historia es una copia completa de la película original Pero tiene peores actuaciones Y es bastante peor en general No hay ningún momento que pueda ser destacable Ni ningún momento de tensión La verdad es que deja muchísimo que desear Con respecto a la película original Y como digo Ni siquiera los actores Y la protagonista Jessica Alba En este caso Consigue hacer que la película Tenga un mínimo de interés Realmente es uno de los remakes más malos Que he visto desde que llevo haciendo esta sección Sin duda creo que ese premio a los RACYS Se lo tiene muy merecido Y debería haberlo ganado Jessica Alba Poco más que comentar Me quedo muchísimo antes con la película original Mejores actuaciones Mejor ambientación Mejores escenas Mejores efectos especiales Incluso a pesar de que esta película Es del 2008 El remake Y una Jessica Alba Que deja bastante que desear En todos los sentidos Así que la película original Es mucho mejor Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el original Versus remake De DI La versión japonesa Y la versión americana Y queda claro Cuál es la que más me gusta a mi Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Cuál os gusta más a vosotros De las dos versiones Podéis dejarlo en comentarios Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!